¿Cómo pasamos de fase, digamos? ¿Cómo seguimos pasando de fase a otras fases más avanzadas de la rehabilitación cumpliendo estos criterios? Como por ejemplo, criterios de fuerza, criterios de control motor, diferencias porcentuales en la estructura. Ya en este momento tenemos que tener un trofismo muscular más resuelto, más nivelado, con menores porcentajes del 85% de la masa muscular de la pierna sana. Después vamos a hablar un poquito del índice de simetría, el famoso Limb-Symmetry Index y retomar al desafío número uno. ¿Qué otra cosa debemos hacer en el prequirúrgico? Y un aspecto muy interesante que hasta hace un tiempo, la verdad que lo pasaba por alto y que a partir de ahora lo vamos a empezar a aplicar en los pacientes completivos. En una segunda fase, cuando el paciente ya retorna o empezamos en esta fase de retorno a la carrera, retorno a los movimientos, la reeducación del movimiento, preparándolo para movimientos de mayor demanda, sobre todo en deportistas nivel uno. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos muchos deportistas nivel uno que se rompen, o categoría uno que se rompen en el ligamento cruzado anterior. Muchos futbolistas, muchos rugby, muchos de diferentes niveles competitivos, no solamente profesionales, de diferentes niveles recreacionales, ligas del interior, ligas recreativas, que se rompen en el ligamento cruzado anterior y vemos mucha plástica en el ligamento cruzado anterior. Entonces, esta preparación la podemos hacer de acuerdo a distintos tipos de planificación y de conceptos relacionados a la fuerza, al entrenamiento, a la redactación física deportiva y por eso esa parte es una parte que me parece como kinesiólogo, como licenciado en kinesiología, debemos empezar a abordar con mayor seriedad. Este, por ejemplo, es un paciente nuestro, medido paciente recreacional, para que no digan que siempre muestro pacientes profesionales, es un paciente recreacional medido con una celda de carga propia, en la cual invertimos, pero si no lo tenemos podemos estimar que este déficit existe, que muestra cómo el paciente todavía, en la primera gráfica, cómo estaba la inhibición del cuádricep en relación a la producción de fuerza en la unidad de tiempo, esto es RFD. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta fuerza puedo hacer? Acá está el pico, en newtons, cercano a los 500 newtons, y cuánta fuerza puedo hacer lo más rápido posible, que es el famoso RFD o Rate for Development. Se los menciono, ¿por qué se los menciono? Y me voy a decir, oh, Mati, qué aburrido esto, porque la verdad que el RFD, pero eso no nos corresponde a nosotros. Bueno, en realidad, toda la literatura linda, y la literatura nueva, y la literatura actual en optimización de las fases intermedias y las últimas fases de la plástica y la ventriculosa anterior, hablan de esto, del RFD, que es la aplicación de la fuerza en la unidad de tiempo. ¿Y por qué lo muestro? Porque se puede mejorar. Fíjense cómo, en la primera evaluación, nosotros encontramos que este paciente estaba inhibido, que tenía un cuadris inhibido, que no respondía en tiempo, y en la segunda evaluación, luego de ciertas técnicas que aplicamos para trabajarla, mejoraba no solo el pico de fuerza, sino el pico de fuerza en la unidad de tiempo. Paciente recreacional, paciente que va a rehabilitarse dos, tres veces por semana. Estoy mostrando casos que podemos encontrar reales. Y otro, ese va a ser un elemento fundamental a considerar. Dentro de la fuerza, apréndanse este término, el aspecto neural de la fuerza. Cómo mejorar el aspecto neural de la fuerza. La aplicación de la fuerza. Cómo hago que este paciente pueda aplicar más eficientemente la fuerza. No solo que tenga fuerza, sino que lo aplique en la unidad de tiempo. Y eso es la parte funcional de la fuerza. Que la sepa aplicar, que la pueda aplicar. Porque cuando vuelva a su deporte, independientemente si es un futbolista recreacional, y más si es un deportista profesional, va a necesitar tener que aplicar fuerza rápido. ¿Sí? Rápido es, rápido para lo que sea rápido es, ¿no? Si me piden a mí. Pero el deporte le va a exigir, por más que sea un fútbol entre amigos, el fin de semana, le va a exigir que el músculo aplique fuerza en muy poca unidad de tiempo. Entonces, reestablecer el RFD, el Right Before Development, la tasa de desarrollo de la fuerza, es un desafío como kinesiologo. Y para eso hay mucho. Para eso hay mucho para desarrollar. Esto es un módulo entero de una especialidad o más. ¿Sí? De hecho, creo que la especialidad de kinesiología y el deporte, tanto en la Universidad de Fogaloro como en la UBA, de esto vamos a hablar y vamos a hablar mucho. Si vamos a trabajar como especialistas en kinesiología y el deporte, por más que seamos deportistas recreacionales, de esto vamos a hablar. Y por ejemplo, si tenemos runners y tenemos que rehabilitarlos, vamos a tener que aprender a ver y a valorar la fuerza en relación a la resistencia, a medida que pasa el ciclo de carrera y cómo pierde eficiencia esta pierna, esta cadena en cinemática, luego de ciertos ciclos en un paciente runner, por ejemplo. Y otro aspecto que me gustaría tratar es que es más conflictivo. Voy a dejar muchos puntos conflictivos para que después discutamos, o si no lo hacemos hoy, lo hacemos en otra oportunidad con todo gusto. Es el famoso entrenamiento de la estabilidad, o el entrenamiento post-objectivo, o el entrenamiento, como lo quieran llamar, no sé cómo lo llaman en diferentes lugares, pero este entrenamiento que como kinesiólogo le hemos dado un rol muy preponderante en nuestra rehabilitación y está bien que así sea, voy a soltar las cosas que tengo en la mano, pero que hemos perdido de vista algunas cuestiones que hoy desde la neurociencia no lo vienen resaltando, no lo vienen aplicando. Yo voy a chequear cuestiones que tengan que ver con lo técnico. ¿Qué tiene que ver con el entrenamiento neuromuscular integral? ¿Qué es el entrenamiento neuromuscular integral? Está basado en todo lo que se ha encontrado en muchos aspectos en los últimos años en la neurociencia. ¿Qué tiene que ver con la respuesta que uno tiene ante la déficit del input proprioceptivo producto de la lesión del diagnóstico anterior? Este es un trabajo que pueden encontrar en el job, si son socios de la KD lo pueden buscar, está en el Journal de Osteopathic, Sport Physical Therapy del año 2015, que muestra cómo se produce la cascada de eventos que van en detrimento del control motor y de la calidad de movimiento luego de una ruptura del elemento cruzado anterior y que esto sigue en el tiempo, por más que haya una plástica, porque la plástica no resuelve el input sensorial, no resuelve el aspecto sensorio-motor de la rodilla, es decir, los receptores ligamentarios que están en el ligamento sano ya no están y no hay nadie que lo restablezca, por ende hay una neuroplasticidad cortical que genera inhibición, como decíamos, en cierto grupo muscular, como puede ser el cuádrice, de un enlentecimiento de este cuádrice, pero también una alteración de la calidad del control motor, sobre todo el control postural y el control de movimiento, que lo hace muy resiliente y muy dependiente del receptor más importante que tenemos en los seres humanos, que es la vista. Entonces el sistema nervioso central echa mano, cuando aparece este ruido, este virus, que es la falta de input sensorial, producto de la lesión del ligamento cruzado anterior, el sistema nervioso central lo que hace es resolverlo rápido y echando mano del procesador más eficiente que tiene, que es el procesador visual. Entonces nos hacemos muy resilientes a la información visual y es algo que debemos restablecer en el proceso de readaptación, física, deportiva y la lesión, luego de una plástica y ligamento cruzado anterior. Entonces en ese proceso es donde entra en juego algo que sugiero que empiecen a leer y empiecen a profundizar que es el entrenamiento neuromuscular integral. ¿Qué es el entrenamiento neuromuscular integral? Es un entrenamiento conceptual que integra todo lo que nosotros teníamos suelto por ahí, como es la propia percepción o estabilidad. La estabilidad, vamos a poner el nombre que corresponde. La estabilidad, el reentrenamiento de la agilidad y la calidad de movimiento y el entrenamiento pliométrico. Con movimientos fundamentales y específicos relacionados al deporte y a lo que pone en tensión a la rodilla. Con un objetivo de mejora de la resiliencia a la lesión, que puede ser con objetivo preventivo o con restableciéndolo luego de la pérdida de la deficiencia de rendimiento motor en gestos específicos de deportes de Mayer del 2011 al 2010. Después fue tomado por esa autora que ustedes ven ahí, a Sara Van For, bueno, es una española impronunciable para mí, perdón si hay alguien que la conoce, pero en realidad es un apellido muy difícil, que es un modelo de entrenamiento que intenta desarrollar las habilidades cognitivas y perceptuales durante las situaciones deportivas para tener una rehabilitación deportiva mucho más integrada. ¿Qué incluye? Incluye la estabilidad dinámica, la coordinación, la fuerza como elemento soporte de todas estas, la pliométrica, cuando el sujeto está en condiciones de incorporar acciones pliométricas. Ustedes saben que pliométrica no significa salto, ¿no es cierto? Ustedes saben que pliométrico, si bien están asociados, los saltos están asociados a la acción del ciclo de estiramiento o acortamiento. Básicamente pliométrico significa, plio es el prefijo de excéntrico, es decir, toda aquella contraction que le antecede una acción excéntrica o ciclo de estiramiento o acortamiento, no necesariamente salto. Los ejercicios de agilidad y de velocidad y los ejercicios de resistencia a la fábrica. Todo eso le da soporte a los movimientos o las habilidades motrices fundamentales, correr, saltar, etcétera, que luego se van a transformar puestas en contexto, puestas en situación, en habilidades específicas del deporte. ¿Cuáles son esas habilidades motoras básicas? Caminar, correr, rebotar, skipping, salto para arriba, salto para adelante, saltos con impulsos multidireccionales. ¿Cuáles son habilidades de traslado de peso corporal? ¿Cuáles son las habilidades motrices básicas de estabilidad? Las de estabilidad, amortiguación, recepción del peso cada día de un salto y luego tenemos las habilidades manipulativas. Estas habilidades que son del aprendizaje motor de los niños son las que nosotros debemos ir restableciendo en el proceso de rehabilitación. ¿Por qué lo planteo así? Porque yo ya veo que están levantando la mano, porque entrenamiento cognitivo y todos aquellos que empiezan a decir que están haciendo entrenamiento cognitivo en la rehabilitación de la práctica de la rehabilitación anterior o entrenamiento cognitivo en la rehabilitación o neurociencia aplicada en la rehabilitación y en la rehabilitación anterior no es hacer cálculos matemáticos mientras hago un ejercicio, no es pararse arriba de un bosu mientras voy multiplicando por 135, no es abrir y cerrar los ojos a pesar de que el entrenamiento oculomotor es importante y es importante a restablecer, pero de una manera específica. Es decir, colocar al procesador visual en un rol específico que cumple en el sujeto normal. No se está mirando la rodilla en el sujeto normal cuando está haciendo una acción motriz, sino que está puesto los ojos en el resultado de la tarea. No es contar una historia mientras miro fijo un colorcito azul y otras acciones como no encontrar a Wally mientras hago una squat, que son cuestiones que se ven que en el intento de la variedad, que está muy bien, que es un aspecto importante de la rehabilitación, incorporar variabilidad en el entrenamiento motor, no es justamente pasarse de variabilidad, sino que mantenerse específicos y mantenerse concretos basados en estas habilidades, tratando de restablecer y reeducar estos patrones motrices básicos, estas habilidades fundamentales del movimiento que tienen que ver con caminar, correr, rebotar, amortiguar luego de un salto, propulsarse correctamente, a recibir el peso corporal correctamente, para luego profundizar en las habilidades deportivas específicas. En base a eso, tenemos unas estrategias que a mí me gustaría que empiecen a leer, les sugiero este trabajo, que es principios del motor, del control motor, en tratar de restablecer la neuroplasticidad correcta luego de la lesión del ligamento que usó anterior y son implicancias para reducir el riesgo de una segunda ruptura o una re-ruptura de la plástica. Este autor, Ali Gokeller, esta autora, Annie Benjamins, son los autores a seguir en relación a esto y es diseñar tareas motrices con estos cuatro principios. El principio de foco de atención externo, el principio de aprendizaje implícito, aprendizaje diferencial y la interferencia contextual y el autocontrol del aprendizaje o el aprendizaje autodirigido. Por ejemplo, este paciente, acá se ve cruzado, esperen que lo voy a, bueno, a ver si se ve acá, bueno, voy a ver, lo voy a, total, lo voy a volver a poner, dado vuelta y se los voy a compartir. Este es un videito en campo de este paciente que estaba haciendo la rehabilitación de la plástica y el ligamento cruzado anterior, que tenía un tiempo relativamente corto de de su rehabilitación que empezamos a incluir, en este caso era una tarea con foco en la interferencia contextual. Vamos a volver a compartir la pantalla. Creo, esperen que vamos a poner acá. Bueno, esperen que tengo que, ahí está. Compartir pantalla. Vamos ahí. Se está compartiendo de nuevo la pantalla. ¿Me están viendo la pantalla nuevamente? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en teoría ahí tiene que aparecer el videito bien. En este caso, tiene que, trotécito suave y empezar a tomar decisiones, tomar decisiones en relación a un objetivo externo de la tarea que era pasar por el canal libre. ¿Sí? Esto que parece muy agresivo, en este caso él ya lo venía haciendo, se puede hacer con niveles de velocidad mucho más bajos. ¿Sí? Y tiene una interferencia contextual que es esta boya celeste que está ahí, que soy yo, que en realidad está agrandado por el video. Está agrandado más baja y que tenga que tomar decisiones. Es decir, que el foco de la tarea, el foco del procesamiento del ejercicio esté puesto en el resultado externo de la tarea, por decirlo de una manera. Ahí no está pensando en la rodilla, está pensando en resolver una tarea. Eso es poner el foco externo. También puedo, por ejemplo, también puedo, por ejemplo, corregir la sentadilla con foco externo. ¿Sí? También puedo corregir la sentadilla con foco externo. Cuando yo le digo a mi paciente que la rodilla no se vaya para adentro, le estoy fomentando el foco interno en el procesamiento motor. Y el foco interno en el procesamiento motor altera ¿Sí? El normal desarrollo del programa motor. El programa motor normal, automático, sin alteraciones, no se piensa. El sistema nervioso central no piensa el movimiento. Piensa en cumplir con un resultado externo de la tarea. Piensa en cumplir con un objetivo externo de la tarea. Entonces, si yo le pongo un, van a encontrar, por ejemplo, en el Instagram de Aligo Keller un trabajito hecho muy parecido a este con el láser puesto en la frente en donde tiene que mantener mientras va haciendo desplazamiento de cambio de dirección el láser con el puntero en la cabeza en una en una en una en una diana puesta externa. Es decir, que mientras menos pienso en la rodilla y estoy pensando en resolver una tarea que está fuera del cuerpo más específico, más natural, más eficiente va a ser la restauración de todos los procesos neurocognitivos que se vieron alterados luego de la lesión y de la plástica del ligamento cruzado anterior. ¿Qué dice entonces Aligo Keller en 2019? Que los procesos de rehabilitación con foco principal en las tareas planeadas que es la que nosotros hacemos generalmente en el consultorio y hemos venido haciendo en el consultorio durante muchos años y la hemos venido haciendo mal desarrollada en contextos predecibles con foco en una alineación postural sobre todo en actividades de motoras cerradas fallan en incorporar una interacción comprensiva entre todo lo sensorio motor que pasa en un contexto natural que el paciente va a tener que volver cuando vuelva. ¿Sí? Que son los condicionantes propios de la tarea motriz y los condicionantes propios del ambiente. Acá cuando hablamos de condicionantes propios de la tarea motriz y condicionantes propios del ambiente los preparo para algo que se viene cuando escuchemos en el Congreso en la CAD a Natalia Vitancur que es la aplicación de los sistemas dinámicos complejos los SG en la rehabilitación y es algo muy interesante desarrollar y muy interesante abordar. Cuando nosotros hablamos de condicionantes propios de la tarea y condicionantes propios de la tarea mientras más nos alejemos de la especificidad que tienen las tareas motrices del sujeto en situación normal más lejos vamos a estar de conseguir restaurar normalmente lo que se perdió luego de la plástica entonces un deportista con una lesión de cruzado anterior en la fase intermedia y en la fase final de su rehabilitación deben incorporar estresores físicos contextuales y psicológicos similares y específicos a los que va a estar expuesto cuando regrese al deporte sea el nivel competitivo que sea. Por eso 6 tips básicos realizar ejercicios divertidos y desafiantes esto es de él de ese instituto que ustedes dicen ahí del Motor Learning Institute de Aldi y Gokeller realizar ejercicios divertidos y desafiantes y específicos sumar la autonomía del paciente por ejemplo brindarle 10 ejercicios diferentes y que decirle que ese día tiene que elegir 13 entonces involucrar al paciente en la selección de los ejercicios y el aprendizaje autocontrolado o autodirigido como se llama fomenta el feedback positivo el empoderamiento del paciente y restaura mucho mejor todo lo que es la platicidad neuromuscular utilizar variación práctica variable en este caso ahí tengo para para hablar de las 3 B variabilidad variación y varianza o variante promover el trabajo en grupo en algún momento acá en Córdoba por ejemplo hay consultorios y centros de rehabilitación que ya tienen grupitos de trabajo en campo y siguen rehabilitando a estos pacientes que ya han entrado en la fase de rehabilitación de campo y no los pierden y los van y los rehabilitan en un parque o en una cancha de fútbol sintético o en una cancha de fútbol 5 entonces ya empiezan a también mantener un control mayor del paciente sobre todo en todo el proceso de rehabilitación promover instrucciones relativas al objetivo de la tarea y dar feedback cuando se cumple con esa tarea y usar foco externo para la instrucción se lo dejo también como tips para profundizar mi idea de hoy es dejarle muchas cosas abiertas para que sigan estudiando viendo mejorando y amplia para el que me preguntaba si en esta fase de la rehabilitación yo utilizaba gps acá va la respuesta esta es acá va la respuesta acá lo que ustedes ven es la semana esto es gps esta es lo que está en serio estos son los valores promedio de ese jugador durante la 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 semana y durante el partido y esto es como a medida que empiezan los trabajos en campo empieza a aumentar de manera progresiva ciertos aspectos relativos a la carrera como es la distancia total que puede ser trote puede ser la carrera de alta intensidad la distancia de alta intensidad y las aceleraciones y las aceleraciones y cómo vamos trabajando de control a caos ¿qué es control a caos? bueno es un modelo de periodización de este autor que lo voy a encontrar por acá que es Matt Tabernet de cualquier cosa se los paso sino este autor para leer Matthew Booktor que sugiere estas estancias de progresión en las últimas fases del retorno al juego y aquí es donde nosotros como kinesiólogos vamos a tener que aprender a leer lo que nos dice un GPS algunos dicen eh Mati pero bueno los GPS realmente son caros y realmente lo usan los equipos profesionales por ejemplo hoy estuve hablando con unas unos argentinos cordobeses ingenieros ingenieros en sistema y y un grupo de desarrollo de tecnología que está ahora en España que bueno lo agarró en España allá que van a desarrollar un GPS para formativas para el paciente recreacional más accesible y vamos a empezar a poder controlar la carga de entrenamiento y monitorear la carga de entrenamiento no necesariamente si llegamos al alto rendimiento incluso en el bajo rendimiento nos va a llegar esta tecnología y el paciente o nosotros mismos vamos a tener estos recursos para poder monitorear la rehabilitación y la verdad es que esto está siendo aplicado en diferentes eh ámbitos de la rehabilitación y en diferentes eh niveles competitivos de hecho el año pasado me tocó comentar un eh trabajo que está traducido en la revista de la CADX ustedes si quieren lo pueden ver que son parte 1 y parte 2 de este autor Matthew Puchthor que habla sobre las fases de la rehabilitación de campo en la plástica y levante que son anterior y habla de todas estas cosas y nosotros vamos a tener que empezar a aprender a leerlas y aprender a a entenderlas entonces desde la resistencia vamos a empezar a tener que aprender a aprender la resistencia específica no sólo cuánto no sólo cómo corre la calidad que es muy importante no sólo la calidad de la carrera y cómo y en qué condiciones y en qué criterio está para volver a correr y qué criterios y qué criterios cumple para volver a correr sino también cómo incluimos de manera progresiva esto que hablábamos por ejemplo de ir preparando fíjense cómo nos tomamos en este caso que es un deportista profesional cómo nos tomamos ocho semanas dos meses más todo lo que habíamos hecho antes sin monitoreo todo esto es cuando empezamos a hacer un trabajo de campo más serio pero por lo menos cuatro semanas anteriores para un trabajo sin monitoreo de preparación de fuerza de preparación en cinta de preparación en gimnasio de corrección de la técnica de carrera de calidad de movimiento de trabajo de entrenamiento neuromuscular integral de control motor para ir preparando a todas las estructuras no solamente el injerto sino todas las estructuras de la rodilla para que toleren la carga mecánica que van a tener que tolerar cuando regresen al juego tanto en distancia total de recorrida como en distancia de aceleración y desaceleración es decir frenar acelerar desacelerar y frenar Matt Buktor también lo plantea también lo plantea en ese trabajo en el trabajo de rehabilitación estamos hablando de pacientes rehabilitados con plástica de la metocresión anterior por eso lo planteo como un desafío son los desafíos que tenemos como quinesiólogos para empezar a aprender todo esto por lo menos entenderlo por lo menos saber que existe una progresión acorde en la carga y que esa progresión acorde de la carga tiene reglas que nos ayudan a establecer las tareas motrices para nuestro paseo por lo tanto ¿qué debo saber ante este desafío? lo pongo en signo de pregunta porque realmente no es el objetivo de esta charla resolver todo esto simplemente mostrar un montón de cosas que están siendo publicadas desde la rehabilitación no lo encontramos en otros journals son journals nuestros de kinesiólogos son lo que nosotros vemos en la práctica diaria ¿qué debo saber como kinesiólogos? en métodos actualizados sobre el entrenamiento de la estabilidad o entrenamiento neuromuscular integral la fuerza y la resistencia aplicada a la plática que le habíamos que usaba anterior signo de pregunta hay muchísimo el desafío es profundizar y empezar a nadar este mar no hay excusa en cuanto no tengo la tecnología sin tecnología se puede evaluar sin tecnología se puede trabajar muy bien basado en la evidencia con mucho control y monitoreo de la variable que yo quiero trabajar si tengo la tecnología mucho más obviamente pero no hay excusa en la tecnología no hay excusa en el nivel competitivo bueno Mati pero lo que pasa es que vos trabajas con profesionales no hay excusa porque se puede trabajar muy bien con buenas dosis adaptadas al paciente individual siendo recreacional yo les muestro evaluaciones que nosotros hacemos de criterio de alta en pacientes recreacionales y no cambian de un paciente profesional y los métodos que aplicamos son los mismos ¿qué cambio? la dosis la dosis la adaptación de ese método al paciente que tenga un frente claro está por supuesto que sí no digo que no pero no que la excusa de bueno sí pero como es recreacional como es recreacional yo puedo hacer también una rehabilitación de alta calidad de la plástica que usaba anterior incorporando conceptos y profundizando en estos métodos dosificación del ejercicio en la rehabilitación deportiva es clave como kinesiólogos deportivos y es un desafío que nosotros tenemos y el otro desafío es evaluación funcional retorno al juego en la kinesiología deportiva ¿cómo determinamos los criterios para un retorno al juego? ya con esto voy terminando ¿cómo determinamos? está muy aburrido la verdad que se fueron ya se han aburrido todos ¿no es cierto? sí, se fueron todos ¿cómo determinar los criterios para un retorno al juego seguro y cómo evaluarlos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!